bienvenidos a un podcast más de medicable un espacio para tu salud sabías que el hombro es la articulación que mayor movimiento tiene nuestro cuerpo y que por increíble que parezca cargar bolsos pesados de manera continua puede estar directamente relacionado con las lesiones y dolores del hombro pero para saber más hoy charlaremos sobre artroscopía de hombro con el doctor joe pérez él es especialista en ortopedia y estamos desde el hospital san angelín patrio pismo bienvenido doctor me ayudas presentándote qué tal buenos días soy el doctor joe pérez sánchez con especialidad en ortopedia con una subespecialidad en cirugía de rodilla y hombro principalmente en artroscopía y en reemplazo articular gracias doctor hop para iniciar nos podrías platicar cuáles son las lesiones que te toca revisar generalmente lo que a lo que más yo me dedico es a las lesiones sobre todo de rodilla y hombro son principalmente ese tipo de lesiones generalmente deportiva en rodilla generalmente lo que selecciona son ligamentos meniscos o incluso tendones y obviamente una gran parte de la lesión de rodillas ya en personas ya grandes de arriba de 55 60 años el desgaste articular de rodilla que es muy frecuente en pacientes jóvenes es más las otras lesiones que mencioné como lesión de menisco ligamento y tendón y en el hombro principalmente un 80 90 por ciento de las lesiones es una lesión del manguito rotador si bien hay otros otro tipo de lesiones como lesiones tipo slap tipo lesiones de cartílagos son muy o mucho menos frecuentes que las lesiones de manguito rotador que es el que abarca gran porcentaje de las lesiones de hombro en jóvenes y en adultos grandes ahí sí no hay una digamos diferencia tanto en edades ahí generalmente el manguito puede lesionar a un joven o un adulto en el entendido que la lesión del manguito rotador es la más común cuáles son los tratamientos para solucionar estos problemas tanto para rodilla como para el hombro la gran parte es artroscopía quitando digamos el desgaste articular de la rodilla y obviamente si también hay un desgaste articular en el hombro que es menos frecuente ahí se tiene que hacer un reemplazo articular que son lo que conocemos como las prótesis pero fuera de ahí generalmente mi tratamiento se abarca más a la artroscopía que la artroscopía básicamente es una cirugía mínima invasiva en el cual operamos a través de un lente o más coloquialmente a través de una cámara nosotros a través de la cámara vemos en un televisor al momento de la cirugía y obviamente con ayudante y con mi otra mano vamos reparando las lesiones que se van observando dentro de la articulación en este caso el hombro y rodilla la artroscopía lo que me permite es básicamente operar a través de incisiones muy pequeñas sin tener que abrir la articulación en el reemplazo articular en la prótesis ahí si no se puede hacer este tipo de cirugía porque por el material que se coloca se tiene que abrir ahí sí la articulación rodilla u hombro. Doctor me surge la duda ¿por qué se dan estas lesiones del manguito rotador? Las lesiones del manguito generalmente se pueden dividir en intrínsecas o extrínsecas ¿a qué se que se dan en el gimnasio? algún tipo de actividad hacerla mal o cargarle mucho peso incluso este solamente el que uno levanta una taza a lo mejor todos los días hacia arriba con el tiempo va deteriorando el manguito sobre todo si no tenemos una actividad cual fortalezca ese manguito y las intrínsecas son más por el cuerpo generalmente más con el tiempo que va pasando así como todos los tejidos de alguna manera se deterioran también el manguito sufre ese deterioramiento entonces al final si usted me dice en pacientes más grandes como de 50 para arriba y hay un deterioro que en cualquier momento me puede dar una lata no es que todos nos vaya a dar pero si hay un porcentaje de pacientes que presentan esta lesión simplemente por el hecho digamos del deterioro normal del cuerpo. ¿Y es algún foco rojo que nos indique que hay una lesión en el manguito rotador? Sobre todo que el hombro se mueve de gran manera hacia arriba hacia abajo de lado cualquier dolor que ya sea de más tiempo que uno sabe que ya llevo una semana ya llevo dos semanas con un dolor aunque sea incipiente que sea un dolor muy leve hay que prestarle empezar a ponerle atención porque eso se puede derivar en una lesión mayor. El manguito rotador son tendones entonces el tendón va a seguir dando movimiento pero el dolor va a seguir estando y si no le damos una atención oportuna puede derivar en alguna lesión mayor. Generalmente el manguito de primera instancia a menos de que sea por una digamos un trauma un golpe una atracción generalmente solamente se inflama pero con el tiempo si no le prestamos atención se puede llegar a romper a desgarrar y es cuando digo no cambia el hecho de la cirugía de artroscópica pero si cambia la expectativa o el tiempo de evolución. Entonces si tenemos un dolor al movimiento del hombro sobre todo hacia arriba pasando al nivel del cuerpo ahí es cuando podemos empezar a decir puede que tengamos una lesión de manguito que les digo no siempre implica un tratamiento quirúrgico si lo agarramos a tiempo posiblemente solamente a un medicamento analgésico una infiltración o incluso ejercicios y basta pero puede derivar en algo más. Entonces para no lesionar más al manguito rotador ¿qué debemos hacer? Generalmente si se le pide al paciente obviamente si se detecta un dolor en el cual no está acostumbrado uno al movimiento del hombro primero acudir al médico ya el médico derivará o no a ortopedia pero generalmente ya una vez captado por ortopedia lo que se indica en primera instancia si es un analgésico puede ser de dos formas vía oral o sea tomado o a veces optamos por una infiltración directa en el hombro o sea un piquetito como una vacuna a nivel del articulado. Es un procedimiento es un procedimiento que se puede llevar a cabo en consultorio no requiere algo más simplemente es un piquetito ya y obviamente unos ejercicios hay ejercicios especiales de manguito rotador no son ejercicios como los que se llevan a cabo en gimnasio son movimientos muy simples para arriba para abajo aquí acá o simplemente llevar acá con un peso adecuado incluso se le indica al paciente en un principio sin peso o sea no requiere que ejercitemos de más esa zona porque lo que queremos es nada más que tenga suficiente elasticidad y suficiente fortalecimiento entonces si hay ciertos ejercicios que se pueden llevar a cabo perfectamente en casa en el hogar sin tener que tener que ir a una terapia o algo. Obviamente si uno lo valora en la consulta y vemos que hay algo más pues si podemos saber referir a un rehabilitador pero en un principio si se encuentra una etapa inflamatoria muy leve a moderada el medicamento y los ejercicios deberían devastarle al paciente. Doctor, ¿cuándo es el momento oportuno para operar? Bueno, una vez digamos el paciente me llega con el dolor no cede simplemente a la infiltración no cede simplemente al medicamento se da terapia y no cede es en la etapa en la cual podemos llegar a pedir un estudio especial que se llama resonancia magnética en el cual ahí si me va a decir todo ahí se ve el manguito completo tejido tendón músculo hueso ahí se ve todas las imágenes y ahí yo puedo ver por qué a pesar de mi tratamiento inicial no cede una radiografía no me da esta imagen un ultrasonido da pero no al 100% lo mejor de la resonancia una vez captado con la resonancia y ya puedo ver el por qué está la lesión del manguito que le repito puede ser un desgarre una ruptura completa o hay algo que se llama pinzamiento subalcomial que es una formación ósea que está digamos pinzando al tendón ya encontrando ese tipo de lesiones ya se le tiene que explicar al paciente que si se tiene que hacer una cirugía porque no va a haber ningún tratamiento no tomado o rehabilitador que ayude a que se complete digamos la curación o el saneamiento de ese paciente se tiene que llegar a cirugía porque no hay nada que lo repare entonces por qué es mejor la artroscopía uno porque son heridas chiquititas de menos de 5 de medio centímetro se hacen incisiones a nivel del hombro se opera a través de la cámara son cirugías cortas se puede hacer de desde 45 máximo dos horas y generalmente queda reparado todo de manera interna y con la artroscopía me garantiza que en un 90 95% de los casos no puedo garantizarlo porque siempre hay algún caso que puede digamos acabar no de la mejor manera pero generalmente pueden tener una rehabilitación completa en el cual el brazo si yo tenía limitado hasta aquí puede llegar hasta arriba en todos los rangos de movimiento o sea pueden llegar a tener una vida normal independientemente edad independientemente alguna enfermedad independientemente la causa de la lesión o sea la artroscopía me permite todo eso porque al final son cirugía mínima invasiva como le decimos entonces no genera tanta fibrosis tanta cicatrización es muy poco pero muy poco en los grados en los cuales se infectan a diferencia de una cirugía abierta en el cual se expone todo el tejido acá como no estamos abriendo es muy poquito digamos la tasa de infección y al final como estamos cuando hacemos una artroscopía lo que hacemos es digamos lavarla por dentro esa también me evita una infección entonces realmente lo que me permite la artroscopía es una recuperación sana sin tanto tiempo de complicación y yo le daría una lesión muy severa de manguito a los tres meses ya debería estar levantando moviendo el brazo posiblemente la fuerza un poquito más pero ya con una vida perfectamente normal ¿Cuál es el tiempo de recuperación entre ambas operaciones? varía mucho porque al final digo depende también del tipo de lesión pero por ejemplo en una artroscopía me permite el movimiento desde las dos a máximo cuatro semanas o sea un mes y ya empezamos la rehabilitación en una cirugía abierta si tenemos que esperar más uno tenemos que darle tiempo a que cicatrice ¿Sí? Acá también tenemos que darle tiempo a la cicatrice pero son heridas de medio centímetro acá son en la cirugía abierta más o menos una herida de diez centímetros siete centímetros tenemos que darle más tiempo tenemos que ver que nos infecte esa herida en cambio que la artroscopía o la tasa de infección es realmente muy baja y generalmente lo tenemos que esperar de unas seis semanas mínimo a veces hasta ocho semanas en una cirugía abierta en cambio con la artroscopía Doctor, ¿qué actividad les puedes recomendar a nuestros escuchas que tienen alguna lesión en el mandiguito rotador y no quieren llegar a la operación? Generalmente lo que se pide digo obviamente si no hay un dolor generalmente conforme vamos creciendo tenemos que hacer el tipo de actividades de bajo impacto que me ejerciten la gran mayoría de las articulaciones porque muy difícilmente yo le voy a decir al paciente sabes que a determinada edad tú vas a practicar solamente ejercicios para el hombro No, pues también te puedes lesionar la rodilla también te puedes lesionar cadera entonces hay ciertas actividades que me benefician en general todas las articulaciones A mí las que más me gustan en las que encuentro mejor resultados son tres que es básicamente natación, yoga o pilates también el tashi es bueno pero esas tres primeras zonas que más me gustan y que más desarrollan en general todas las articulaciones Digo, no quita que en algún momento se pudiera llegar a lesionar porque les repito puede ser que algún golpe, alguna tracción, alguna carga me lesione Pero teniendo una actividad deportiva sana y digo de bajo impacto conforme más vamos adelantándonos a los 60 años lo ideal sería hacer ese tipo de actividades que teniendo esa actividad muy pocas veces yo voy a tener o sufrir de algún daño articular les repito en cualquier articulación Obviamente digo no quedo exento pero si los riesgos de sufrir algo así se disminuyen de gran manera ¿Podrías compartirnos alguna experiencia para este podcast acerca de este tema? Bueno en general operar el hombro es muy satisfactorio, bueno en mi caso por lo menos lo que yo he visto sobre todo en pacientes grandes Usted tiene una paciente más o menos ya tenía 75 años, ya llevaba 2 años con la lesión de manguito, no sabían qué Ya habían ido a institución, les decían que era una lesión de manguito pero por edad no lo querían operar y ya le habían dicho como que no va a haber otra forma de que digamos hay que llevar la vida de esa manera Entonces la paciente solamente movía hasta aquí, obviamente dolía, entonces le dije mira vamos a tomar estudios, vamos a ver qué es lo que hay Y dependiendo de eso vemos si sí o si no se puede operar, si hay cierto tipo de lesiones que ya no se optan por operar pero realmente como que hay un límite de edad En este caso no, se mandó a pedir la resonancia, había una lesión del manguito, había una ruptura, ya tenía su tiempo pero le dije se puede operar perfectamente vía artroscópica Una vez llegamos a cirugía, obviamente la paciente tenía miedo, se hizo la artroscopía, duramos más o menos 2 horas en quirófano Le dijimos no va a doler, le pusimos una infiltración para que no doliera en el post quirúrgico Y dijimos vamos a esperar nada más a que sane un mes y empezamos a rehabilitar Me dijo sabes que voy a contratiempo porque tengo que irme al norte por una cuestión familiar, voy a estar un tiempo allá Y sabes que entonces a las 3 semanas quitamos el inmovilizador y empezamos tu rehabilitación rápido Bueno, al primer ciclo de rehabilitación que son 10, 9 sesiones de rehabilitación la paciente ya llegaba hasta acá Al mismo nivel que había logrado digamos con la molestia pero sin dolor Y en el segundo ciclo a las 20 sesiones que yo ya no la vi porque ya estaba en el norte tomándolas Ella ya me decía vía whatsapp, vía videollamada ya llegaba el brazo hasta arriba O sea, se resolvió de manera completa, obviamente se sintió feliz Porque digo, si bien es una paciente de 70 años que a lo mejor la expectativa diga No, no, no quiero sonar grosero pero no es tanta Pero la calidad de vida mejora muchísimo por el tiempo que estemos en este mundo Vale la pena generalmente hacerse este tipo de cirugías porque la calidad de vida si funciona Si aumenta mucho sobre todo con la movilidad de un brazo, la movilidad de una pierna Entonces la paciente, yo ahorita ya no la he visto porque ya lleva tiempo allá en el norte Pero este hasta el momento de su alta ella podía mover perfectamente el hombro de aquí para abajo Levantar cosas sin problema Doctor, para finalizar, ¿algo que desees agregar? Uno, bueno, principalmente no tengan miedo a la cirugía en general Cuando un médico le dice que se tiene que operar generalmente es por algo Yo digo, hablo por mí, pero hablo por muchos médicos Éticamente hablando generalmente lo que decimos es por algo, no es querer hacer algo de más Entonces cuando alguien les habla de una cirugía no tengan miedo Y en este caso la artroscopía, les repito, es lo más avanzado que hay hasta ahorita Entonces, médicamente hablando me permite muchas cosas Porque las implicaciones de algún riesgo, de alguna complicación son muy pocas Y la resolución, digo, no hay un 100% de garantía porque ninguna cirugía se puede garantizar un 100% Pero es mucha la expectativa Es que una vez operado, usted en 3, 4 meses puede llegar a mover perfectamente a través de la articulación 3, digo 2, perdón, de la artroscopía 2, generalmente la artroscopía en manos de un médico que es especialista en hombro Digo, en este caso porque estamos hablando de hombro Pero si también de rodilla o de cadera La forma de llevarla a cabo garantiza casi siempre una buena corrección de la lesión Es muy distinto que un ortopedista que no tiene la, diga, su especialidad O la experiencia en este tipo de casos No quiere decir que no vaya a quedar Pero a lo mejor, yo le digo, una cirugía artroscopica me puede llevar hasta 2 horas Y un ortopedista no calificado puede ser hasta 6 horas No quiere decir que vaya a quedar mal Pero sí cambia mucho en los tiempos Y eso me garantiza una mejor recuperación Mejor garantía si lo está operando un experto en hombro Y 3, la artroscopía de hombro Una vez que lo operen, créanme que va a salir muy contento Sobre todo al ver a la hora de que ni siquiera se va a notar Después de cierto tiempo sus cicatrices Son chiquititas, ¿sí? Pues doctor, se nos ha ido el tiempo Con esto terminamos Muchas gracias por esta charla Bueno, agradezco su atención Estamos aquí en el Hospital San Angelín En su consultorio 619 Cualquier cosa, cualquier evento O alguna lesión que tenga O alguna pregunta Pueden acudir perfectamente En el consultorio 619 Aprovecho también para agradecer al Hospital San Angelín Patriotismo Por las facilidades prestadas Y sobre todo a ustedes por acompañarnos Los esperamos la siguiente semana Aquí, en Medicado Un espacio para tu salud FEDERINIA FEDERINIA Gracias.